Que viva la Virgen María, que viva Cristo, que viva toda la comunidad, que viva los organizadores de esta gran fiesta, que viva. Un fuerte aplauso para la constitución de la Virgen María. Un fuerte aplauso para la constitución de la Virgen María. Un fuerte aplauso para la constitución de la Virgen María.